Música Bueno, un placer tenerlos, la verdad que es una gran alegría tenerlos a ustedes con nosotros hoy la gente seguramente que va a mirar el programa se va a poner muy contenta porque a pesar de que han pasado nada más que 50 años como decíamos ayer, el gusto de tenerlos así que bienvenidos a todos a Costita, bienvenido a Trelew porque estás viviendo en Misiones Sí, un gusto recibirnos y poder compartir la emoción que he sentido yo principalmente ellos no, porque están juntos acá yo me he ido y encontrarlos nuevamente ha sido un poco de emoción y como no, como no son como 30 años que claro nos hemos apartado claro, y Luis Álvarez con nosotros también bueno Luis, bienvenido y gracias no, gracias a vos hermano querido gracias a vos, te debí esta visita bueno, nos reunimos acá con esta visita y Norberto Arnaudo también, otro amigazo bueno, van a festejar los 50 años todos estos días van a ser de emociones, como decía recién así es costa porque bueno, indudablemente son muchos los recuerdos y empiezan a charlar, estaban recién conversando te acordás de esto, te acordás del otro ¿cómo arrancan en Trelew? ¿cómo llegas a Trelew a vivir a Trelew? ¿cuándo viene por primera vez? Sí bueno, acá lo podemos compartir la venida con Norberto porque nos trajo Marina, nos trajo la Fuerza Armada yo como este integrante integrante ahí de la Fuerza Armada pero vos obligado yo obligado en ese tiempo es que hiciste la Colimba bueno, y ahí nos conocimos Arnaudo con su bandoneón yo también tenía el bandoneón así que hasta el comandante de la base nos llevaba por ahí a tocar a ver, tenía su ventaja ser músico en la Colimba y llegabas de dónde, costa? yo llegaba de Buenos Aires sí, estaba en Buenos Aires pero yo soy cordobés a Río Cuarto con seis años por ahí me fui a Buenos Aires después de Buenos Aires ahí ya me metí en la Fuerza ¿y ya tocabas el bandoneón de esa época? sí, porque se puede decir que tocaba ocho años, nueve años ya le robaba así, mal dicho, ¿no es cierto? a mi papá el bandoneón porque tocaba el bandoneón él y bueno me mandó a estudiar un poco estudié un poco ahí después ya me fui a Buenos Aires iba a ir a estudiar con bafa a Buenos Aires Ernesto Bafa Ernesto Bafa en ese tiempo sí, Ernesto Bafa en ese tiempo fui dos meses, tres meses estaba Palito Ortega Leo Duan el club de clan todo eso y uno parecía que el tango era para viejo vos sabés que me desanimé un poco agarraste la época esa del bajón del tango en ese 59, 60 y bueno ya parecía que era para grande no sé qué me pasó ¿el otro cómo se llamaba? La Nueva Ola La Nueva Ola el club de clan el club de clan ese es el programa el club de clan así que estaba un poco desanimado y ahí me desanimó sí pero siempre seguí tocando lo que yo ya había aprendido ¿no es cierto? bueno y después estudié armonía, música y estudié acá en posada en la escuela de música todo ahí ya acá en Trelew teóricamente ¿no es cierto? armonía y toda composición todo eso lo estudié en Trelew ahora el bandoneón fui bien a ser que lo aprendí solo ¿no es cierto? porque después no fui ningún maestro después te sumaste a la banda de policía de la provincia ah sí, sí en la banda de policía estuve un buen tiempo grande recuerdo en el ensamble musical con Rubo contigo de cantores y todos los demás muchachos que ya sabemos que hoy comenzábamos qué historia ¿no? visitó qué lindo ustedes se conocían desde Buenos Aires claro nosotros nos conocíamos de allá por ahí iba a aparecer alguna fotito de cuando éramos cuando éramos nenes cuando era chiquito ya claro ya claro antes en los contratos prácticamente se hacían verbales así ¿qué tenés? y vos le decías tengo un sexteto tenés que llevar lo que vos decís eran seis seis tiene que estar arriba del escenario era no importaba si tocaban o no tocaban y estaba con mi papá tocaba muy bien el fuelle mi papá habíamos hecho un sexteto y me faltaba un músico y ya era hora de subir y al cantor le digo me falta uno no conocés a nadie acá tengo un pibe frente a mi casa me dice que toque el bandoneón y vamos agarramos y fuimos mirá esas cosas yo creo mucho en el destino estaba Norberto tenía catorce años un chiquilín de Bachín sí, sí ensayando con una guitarra y un violín que solamente ellos sabían lo que tocaban entonces me mira la mamá de él ay mi vida y el papá otro amor le digo mirá me pasa esto un día sábado a la noche y le digo tocá un poco nene le dije viste y este empezó viste a tocar bueno basta a tocar el bandoneón el bandoneón sí porque estaban ensayando llegué justo cuando estaban todos prendidos le digo mire señora no, no es un nene pero escúcheme se lo cuido voy le doy un mango y se lo traigo bueno el viejo bueno, bueno usted se hace responsable sí porque el cantor era el vecino viste o sea se conocía más o menos sí, sí arriba del escenario pero qué pasaba con esto yo no sabía ni mi papá tampoco viste arrancamos mi papá de adelante y él atrás entonces me dice más o menos en la mitad del show el show no era bailar me dice yo canto ¿y qué quiere cantar? me acuerdo que hacía estaba en él se daba la tabla con fugitiva todo eso por eso para mí no era novedad pobrecito porque él lo tocaba y cantaba viste y empezó esos eran unos carnavales se venía abajo ese baile y él me dijo y mi papá me dijo claro lo reventó y después no después después tengo el dolor hasta el día de hoy porque le tuve que decir un día ellos me vienen a buscar él y él vive del bajo me dice mira Luis el tiempo de Juleslande toda esa cría viste antes y él hacía todo en la ciudad con los tintos todas esas todas esas viste y le tuve que decir papá yo te voy con un pianista y seguí vos con la tita fue lo peor que le puedo haber dicho a mi padre vaya nomás hijo vaya tita o sea vos dejaste tu papá la típica para irme con él para ir con la nueva ola a los dos meses viene mi mamá y me dice estaba llorando tu padre porque nos escuchaba en Radio El Mundo salía este Juan Ramón con Malvichino entrábamos nosotros porque éramos caras duras nosotros en ese sentido tuvimos una audición propia Radio Argentina antes de que empezara Boca a jugar estábamos nosotros y la publicidad veníamos muertos de tocar a la noche venían de tocar a la noche de tocar a la noche claro y ahí y que era la formación no noto que era vos bueno vos con el piano no ya ahí cantaba yo por eso pero estabas vos con el piano si si el piano siempre vos cantando piano teníamos dos guitarras una que acompañaba y el otro como se dice pero cantando canciones si de todo moderno fujiti claro pero ojo super fort mirá que estuvimos grabamos en el disco Fénix con Helio Roca ahí lo conocimos que el primer disco que saca Helio Roca hay una foto por allí mirá me parece que ahí está Roberto ahí es cuando empezamos claro ahí está no se llamaba Helio Roca se llamaba Roberto Orlando Bracone con Luis y su conjunto y era en el tiempo de esto claro viste grabamos con ella y vos tenías 14, 15 años un poquito más claro ya ahí tenía 16 si bueno pero no mucho más que eso si si no si era un pibe o sea que para tu viejo fue un dolor que te haya sido con él pero y para tu viejo y tu mamá y tu papá también te decían che tenés que ir a la noche a cantar cuando te ves por televisión y mi papá le gustaba la música y todo ahí está mi mamá me decía sabes como moqueaba claro y vos se emocionaba el padre hizo bien después nosotros tuvimos un programa en Canal 7 que se llamaba Girando con las Estrellas todos los no recuerdo si no jueves o que día era a la noche programa lindo este en vivo iban a tocar en vivo claro iban a tocar con varios artistas si 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 Norberto y como deciden bueno vos te toca la colima y te decidís venir por acá como fue o fue con Radio Operador como fue no 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 yo hice el curso de Radio Operador cuando ingresé a la Colimba viste a todo lo que teníamos que te había tocado Marina Marina los que teníamos ciertos estudios te hacían un test psicológico y te mandaban a estudiar algo a mí me mandaron a Punta Indio a la base de Punta Indio estudiaba Radio Operador y bueno con Costita justamente éramos Radio Operador ahí se encontraba cuando yo llego encuentro que Costita también era Radio Operador estaba en la base él era superior a mí pero digamos éramos con pinche éramos con pinche viste 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 así que ¿qué año hablamos Costita? 66 yo llegué en el 66 yo llegué en el 63 y ahí empezaste con la música también otra vez y ahí nos contábamos a veces como dice Costita sí ahí después también conocí a Andino que tocaba el bajo era el que tocaba la dineta de la mañana el clarín el silencio el diána el diána asomaba abría la puerta así tú 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 se rabia a dormir ¿quién se iba a dormir? no, hacía un frío nosotros traíamos un permiso de sueño permanente porque hacíamos guardia de 8 por 16 o sea que yo nunca iba ni a una formación ni a nada ¿y vos tampoco? no, éramos privilegiados nosotros porque estábamos con la radiotelegrafía ¿no es cierto? y había poca gente entonces éramos privilegiados y yo también ya era privilegiado porque no dormía con los colimbos dormía con ellos dormía ya con los cabos los agendos y por ahí pelaban al bandonear ni hablar ah no todo el día y si había alguna fiesta ya nos llamaban algún asado ¿y vos entonces hiciste este trabajo y te fuiste y me fui y después al año y medio más o menos ahí ya volví y me metí en el hospital y después del hospital otra vez se armó claro por eso y ahí se armó la banda otra vez va la banda ahí nos juntamos otra vez con los centenos con andinos con hicimos los claves sol que bueno Contita nos conoció bien todavía Luis no estaba acá y bueno Contita nos habrá visto en la Chalay porque era la verdad que vos atendías en la Chalay en la Chalay que vos atendías ahí que estaba el gordo el dijo que estaba el gordo Fernández ¿y vos tocabas ahí? no, no, no yo era medio bozo y medio encargado y medio de todo claro sí, sí ahí hacía Armando no estaba nunca claro Armando no estaba nunca Baúl claro era de él así que estos chicos estaban todas las noches así que somos un poquito conocidos acá entre leones hay gente que todavía hay gente que me dice siempre me encuentro el otro día me encontré con uno ahí estaba comprando ahí un boliche me dice dice pensar que yo me enamoré dice escuchándote cantar a vos Norberto me dice y hoy en día con mi señora nos acordamos siempre vos con los claves espero que te acuerdes bien eso es lo que tiene la música también claro yo me enamoré el pelote que bueno sí, es verdad y bueno nosotros los tres tuvimos donde se agrupaba más gente tanto en el tango como en el ya en la parte tuya sí, sí con Luis en el tango tuvimos claro no 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 Gracias por ver el video. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen Inmobiliaria. El Higoyen 835 Treleo. Imagen Inmobiliaria. Imagen Inmobiliaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 69% de los conductores reconoce manejar luego de beber alcohol durante los fines de semana. No seas parte de esas estadísticas. Si vas a conducir, no bebas alcohol. Municipalidad de Trelew. Trelew primero. Consejo Deliberante de Trelew. Un consejo de puertas abiertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De lo que estaba de onda en ese momento. Mucho de Sandro. Mucho de Sandro, sí. Lo sigo todavía. Lo sigo haciendo todavía. Y trabajaban en todos los lugares. Era impresionante. Te lo puedo decir, costista. Era impresionante. Llenaban donde iban. Y hacíamos un país en Brágoli. En Brágoli abrieron un galpón. El galpón, que todavía está de Brágoli ahí. Lo abrían. En esa época todavía no había falto. Una polvareda. O sea, la cantidad de gente que iba. No, impresionante. Estaba muy afiatado el conjunto ese. Los chicos. Estaba por un lado Silano. Ya estaba tocando también en esa época. No, Silano. Después apareció Silano. Cuando nosotros nos desarmamos, ya estaba Silano. Pero, digamos, nosotros teníamos mucha influencia. Usted es el tema de la... Yo me quedo impresionado. Me has comentado muchas veces. El hecho de las actuaciones pactadas a dos meses, tres meses, cuatro meses. Sí, sí. Sí, te lo puedo decir, costista. Y la otra cosa que sí me acuerdo que me has contado es que ganabas mucha plata. En esa época se ganaba buena plata. Ganábamos bien. Ganábamos mucha plata. En esa época el músico acá ganaba mucha plata. Y este es que nos superaba a nosotros. Este nos superaba. Este ganaba el doble. Ganaba el doble, el triple. Pero él llega después de esto. Sí, él llega después. Y bueno, después cuando nos armamos nosotros, la mejor etapa nuestra fue la de Achalá. ¿Con quién? ¿Con el trío? Con el trío. Bueno, pero no llegamos a ver el trío. Acompañábamos a todos los cantores que había por acá y aparte algunos que venían de Buenos Aires también. Entonces, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo fue? Lo mío fue... Vino como a visitar, también me parece. Cuando él le toca la conclusión que se vino para acá. En ese tiempo que estábamos trabajando muy bien en el centro, viene un... No era representante, sino una persona, un empresario que tenía clubes nocturnos, tenía... Lo mejor que había en Córdoba en la ciudad, lo tenía ese hombre. Entonces me contrata y me dice si con el grupo, porque había escuchado el grupo, podríamos acompañar a un tal Fabricio, que es el hijo del autor de La Bamba. Venía el mexicano, venía acá. Había que hacía una gira por Santa Fe, todo eso. Lo único que puse en un saxo, que ahora es médico, viste. Vaya, pobre, ya, él es la mía. Y fuimos, hicimos toda la gira, todo Super Sport y nos lleva a Córdoba. Me dice, ¿cuánto están ganando ustedes? Le digo yo, en ese tiempo ganábamos 3.000 pesos por actuación, cuando éramos chicos. Eran 500 pesos para cada uno. Y te rendía. Entonces me dice el tipo, vamos a hacer una cosa, Luis. Vos vas a estar a la mañana, a la hora del Bermud, en la confitería, que por ahí la van a pasar. Y a la noche, a la tarde, lo mismo, a la hora del Bermud, en la misma confitería, y a la noche la apertura en el club nocturno. Y los voy a mensualizar, 21.000 pesos por mes, a cada uno. A mucha plata. Hablo, claro, pero se movía mucha plata también. ¿En Córdoba está diciendo eso? En Córdoba, en la ciudad. Ahí hago todo, viste, trabajo, trabajamos. Él fue un par de veces y tenía que volver a la Colima. Este, en vez, iba y la besaba a su mamá y la arrancaba donde estábamos nosotros trabajando. Claro. Porque nos criamos juntos, viste. Entonces, cuando vuelvo a Buenos Aires, ahí tenía mis padres, todos mis hermanos. Digo, le voy a visitar a él. Vengo. A Trelew. Y él ya estaba en el hospital. Y me dice, mirá, es que así, yo quedé acá, Luis, me dice, me hubiese gustado ir con vos para allá, pero mamá me dijo. O sea que siguió lo que la mamá le habría dicho, mirá, si quieres salvarte, ponete a laburar, Luis. No lo sigas, Luis. Dejá la música. Y viste, lo puedo hacer. Bueno. Te la hago cortita. Nos juntábamos una noche, había una confitería acá que se llamaba... ¿Tú viniste de paseo? Sí, yo vine a pasear, pero salí una noche. Le dije a este... Yo me diga muchas lucecitas rojas de noche, viste. Claro, en lugares nocturnos, era donde el entretenimiento, del encuentro, acá todo. Fui a un boliche, había un piano. Fue entre el boliche. Y te aclaro, él te lo puede decir. Hasta los veintipico de años. Jugábamos al truco todos con él en el barrio, pero por el sándwich de miga y el submarino, viste. De bebida nada, viste. Éramos tontones en ese tiempo, viste, para un caso. Acá empecé a tomar como a los dos o tres años que estuve acá, eso no tenía nada que ver. Y entonces entré ahí. Traba cortita, me puse a tocar el piano, pedí permiso al tipo. Y... Y había una chica que cantaba tango, y bueno, se armó un sainete ahí, viste, una cosa de loco. Eso está acompañado. Me llamó el tipo. No voy a decir ni nombre ni apellido, porque ya son gente grande que mirá, el viejo tenía esto. No, no, vamos, vamos. Entonces me dice, ¿por qué no te quedás Luis? No, yo tengo trabajo en Buenos Aires. Quedate, ayudame. ¿Cuánto me pagaría? ¿A mil quinientos por noche? Por noche. Yo ganaba quinientos por semana. Viste, acá me tenés. Es de verdad. Entonces, me voy de vuelta a Buenos Aires, y cuando vuelvo, porque me habían contratado para el Comodoro Rivadavia, vine a visitarlos a esto. Y él me dice, mira, va a inaugurar, ven y que te llevo, él trabajaba en un negocio nocturno y aparte de lavado. Ganaba doscientos cincuenta pesos. Por noche le pagaba. Me lleva al negocio nocturno, me pongo a tocar el piano también, se almóquen, le digo, te la hago cortita, me dice, ¿a dónde va usted a trabajar a Comodoro? ¿Cuánto le pagan allá? No, le digo, ¿por qué? ¿Por qué quiero que se pegue acá? No. ¿Cuánto pide? Cuatro mil pesos. Le dije, no, para que me diga, no, viste. Te decía el año, ¿qué año era? ¿Eh? ¿Qué año, más o menos? Setenta y dos, setenta y tres. A ver. Me dice, empiezo a tocar. Yo le voy a pagar. Sí, señor. Cuando le cuento a ellos, había una confitería ahí enfrente del correo para acá, se llama la verdadera de Saladino. La esquina. La esquina. La esquina. La de Apolo. La de Apolo. Apolo. Apolo once era. Sí, Apolo. Él y él, los dos ahí. Che, agarraste ahí. Sí. ¿Cuánto te pagan? Cuatro mil. ¿De qué hacen, broma? Má, me dice, yo estoy ganando 18 mil pesos por mes. Por mes. En el hospital y vos venís con cuatro mil. Sí, los músicos ganaban. Le pagaban bien en los que querían. ¿Esa época, vos me decís que lo que hiciste, cambiaste el auto? Claro, yo vine antes, pero yo lo hice con los clavesos. Ahí ya no tocaba más. Ya me casé, yo me casé en el 71, en el 72. No tocaste más. Pero la primera etapa. Sí, la primera etapa hice Fortuna. ¿Y pudiste comprar hasta un auto? Sí, sí, me compré un auto. Sí, ¿sabes qué? Me dicen, ¿qué te vas a ganar? ¿Por qué no lo metés, Luis? ¿Qué sé yo? Bueno, de qué pasa cinco días y atropello. Le digo. Y ahí se formó el tributando. Escúchame, ¿qué le pasa? Claro. ¿Qué le pasa? Maestro me dice. Digo, mirá, te podría tocar sobo, Oscar. Viste, me quiero un par de... Bueno, pero este entre nosotros. Vas a ganar ocho y cuatro ellos, ¿eh? Ahí nació el tango trío, vamos a casar, que no empezamos. Bueno, pero antes de esto, pará, pará. Lo esquilador. Lo esquilador. Ahí nacieron los esquiladores. El trío, los esquiladores. Claro, porque el paisanaje se llenaba eso. Y viste en una romería. Y este cantaba. Y después en el medio hacía la gira artística que él inventaba por los nombres de los pueblos. El puntudo. Ya, decía, que no, a la bonita. Ah, si toda la gente había cantado. Claro, yo decía, vamos a actuar en el puntudo. Y en el ocho. Y en el ocho. Y en el castre. Ahí cambiaba de nombre. En vez de trío tango, los esquiladores. Ahí ya empezamos con el cha-cha-cha. O sea, ahí se armaron como ahí arrancamos. Y buen dinero. Y a veces, cuando se hacía bastante tardecito, nos íbamos a LV20. Ah, con el negro. Con el negro gombe. Y le cantábamos a... A la mañana cuando arrancábamos. Y le dábamos al cabezón González. Decía, el negro, dale, empieces. Tocad, cortad el pelo, cabezón. Te aviso 7 de la mañana. 6 de la mañana. Cuando abrías la radio. Claro, no sé si. LV20. Era muy divertido ese tiempo. Con todos los boliches nocturnos. A veces decía la señora donde trabajábamos. Chicos, paren un cachito. Vayan a tomar algo porque... Venía la gente y hablaba con nosotros. Y el personal ahí viene a comer. Se alborotaban todos. Viste, vamos a calmar un poco. Vayan a tomar algo. Eso fue en la época, digamos, de que había muchos locales nocturnos. Sí, sí. Tocaban música. 71, 72. Y el trelevo era un... Y la tanguería. La tanguería Chalay nos daba 7 coloraditos por el fin de semana. Claro. Y eso era lo otro. Ahí estaba Chalay que era, digamos, otro tipo de negocio. Claro. Era red familiar. Era toda familia iba ahí. Pero ¿por qué? Porque en los dos lugares nocturnos grandes, que traían cantores de Buenos Aires, se juntaban todos ahí. Claro. Y más los cantores locales. Esos los romerías. O sea que en Chalay empezaron a pasar todos los grandes cantantes. Sí, todos. Y transmitía la radio en vivo. Directamente. Y a veces tocábamos en dos o tres boliches. Cuando tocaba el sábado en Chalay, a lo mejor hacíamos dos boliches nocturnos y el sábado hacíamos tres, porque hacíamos los dos boliches nocturnos y hacíamos el show en Chalay. 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 Aupician este programa. Senda SRL. La higiene es salud. Ross Brokers. Seguridad y confianza. Tu buena inversión tiene un nombre. Imagen inmobiliaria. En el boyen 835 Treleon. Imagen y gobierno En el Gremio del Comercio cuidamos tu salario y tu empleo Cuidamos tu salud y apostamos a la capacitación Generamos eventos deportivos y culturales Y nos ocupamos del cuidado de nuestros pulmones verdes Proyectamos una plaza para que disfrutes de toda tu familia ¿Sabes el significado de tener una plaza? Un lugar para disfrutar Un lugar para soñar Por eso fuimos reconocidos por el Ministerio de Turismo de la Nación Como el único predio de accesibilidad en la ciudad de Puerto Madre Sindicato de Empleados de Comercio En el Gremio del Comercio de Comercio de Comercio de Comercio de Comercio En el Gremio del Comercio de 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 Com Ya que decimos que es lo máximo, ¿no es cierto? ¿Usted estaba en la noche de Goyeneche? No, pero Costita, esa vez estaba Costita, Juárez y yo. Hugo Juárez, el guitarrista. Hugo Juárez, sí. Que fue una noche... Dicen que Costita tiene la foto por ahí. Sí, yo acá no la tengo. Bueno, no importa. Me la mostraste el otro día. Sí, sí, tengo la foto. A mí no me quedó la foto porque el único que la tenía fue Tolú. ¿Qué fue en Madrid esto? Madre y después Toreor. ¿En el Salón San David? Sí, en el San David. ¿Ya lo viste? Sí. Fue una noche bastante especial, ¿no? Sí, casi así nos matan esas... Claro, porque cantó poco, cantó... Cantó dos temas, tres... No daba más, no daba más, no podía, no podía. No daba más. No daba más. Te lo conté la vez pasada. Pero los tres temas que hizo mató a la gente, se volvió loca. Quería escuchar. Pero quería seguir escuchándolo y el polaco no daba más. Sí, en el Salón bailaban también, sí. Sí, a ver, yo iba a bailar, iba toda la familia, ¿viste? Claro. Después de ahí, Cacho Pinoza tenía una carnicería. Por eso le decían, el locutor que había, ¿cómo se llama? Otto Alberti. Ah, sí, Otto Alberti. Otro decía, y ahora viene a cantar un muchacho de Matadero. Pero le decían, ¿por qué era carnicero? Venía del Matadero, ¿no? Ahí se le importaron. Se le importaron a una baja, venía, claro. Y de ahí, salíamos a la casa de él, que tenía piano y todo, a la casa de Cacho Espinosa, a comer asado con los cantores o lo que sea. Un día con él. Y yo fui allí y había piano ahí. Hicimos romance de barrio. No, pero yo fui esa noche. Se le va a llorar. No, cuando acompañamos esa vez, lo acompañamos a Florian Ruiz. A Florian Ruiz. A Florian. Se le va a llorar el hombre. Tenemos que acordarnos de JJ Otero. Ah, sí. Era tanguero. Que fue el descubridor del polaco Goyeneche, ¿no? Sí, fue el que lo descubrió. Venía en el micro, en el 58, algo así, Jota. Y Goyeneche manejando el micro y le cantó un tango. ¿Qué te parece, Jota, le dijo, viste? Y se lo llevó a Horacio Salgan y ahí empezó. Sí, ahí empezó. Porque él cantaba con Donato. No, no es Donato. Porque cantaba el polaco con otra orquesta. Pero Salgan fue el primero que lo... Sí, no, no. Creo que él se lo llevó a Salgan primero. Él se lo llevó a Salgan. No, no, y estuvo ahí, ahí es donde ya se empezó a conocer. Pero él cantaba con otra orquesta que en este momento no me acuerdo. Y capaz que... Vino a Trelew por ellos también, por el... No, 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 él vino por cuestiones políticas. No, vino por cuestiones políticas también. Ah, no, el Jota. Y ahí pasaron, ahí me decía Luis, pasó Miguel Montero. Pasaron todos. Todos, todos, todos. Jorge Valdés. Jorge Valdés. Los Carlitos... Carlos... Casares. Pero todo. Horacio Desval. Patricia Bell. ¿Cómo llegaba a una cantante que venían con las partituras? No, venían con las partituras. Pero sabés lo bonito que era... Eso ensayábamos a la tarde. Por eso ensayábamos. Que a este nos citaban. Cuando nos escuchaban... Te sacaban todo, maestros, 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 maestros... Y venían a ver. Acá, Lezica y Jorge Valdés. Ah, Jorge Valdés. Vino muchas veces Jorge Valdés. Sí, muchas veces. Y Lezica también. Y tiene amigos acá, Jorge Valdés. Sí, sí, sí. Y de los cantores locales también hay muchachos... Ah, bueno. Acá era Pipo Panei y era el... Pipo. Sí, Pipo Panei y después Waldo Burrán. ¿Cómo la historia del Felpudo? Claro, el tango se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero él le había colocado en los finales. Que no le digan Felpudo para que... Que no me llamen el Felpudo, sí. Nada más. Que me llaman el Felpudo. La gente, la verdad, que se venía abajo. Pipo era un ídolo. Estaba Raúl Abrani. Ah, Raúl. Estaba... Una garganta de acero que andaba toda la noche. Sí, no tenía ningún problema. Nunca lo había resfriado. Ah, a Abrani. Ah, no, no. A Pipo. A Pipo. A Pipo. Ahí estaba este chico Durán. Osvaldo, un gran amigo. Osvaldo Durán. Después estaba Carlito Monterrey. Amigo mío. Ah, en la taruta, ¿cómo se llama? Ah, eh... Mirá. ¿Dominguez? Sí, sí. Dominguez. Pero no le decían... Pero no era Dominguez. No, no, ¿cómo le decían? Domingo Busto. 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 Era... Ah, chalai. Infaltable eran esos tres. Sí, escúchame. Abrani, Pipo y Pipo. Sí, sí, sí. Lo que era así, ¿viste? Bien completo, ¿viste? Bien. Pero bien, ¿eh? Espechadín. Espechadín. Escúchame. A chalai era una escalera así, porque estaba en el primer piso. Y antes de... A chalai, Berroca y Belgrano. Y Belgrano. Abajo creo que estaba Transporte de Patacol. Sí, todavía. En la Terminal de León. En esa época estaba Transporte todavía. Bueno, seguí. Y había un descanso y ahí abría la puerta y entrabas al salón. Hermoso salón. Un día, no sé qué bolón que había ahí, ¿viste? Y salió Busto. Salió Busto. Que pasa acá y le pasó acá. Sí, le pegaron a Chelo. Bueno, y Pipo Pané agarra al tipo que le pegó. Para que no siga pegando. No, para que no le siga pegando. Acá él se levantó, ¿viste? Así. Largalo, Pipo, nomás, dijo, ¿viste? Tenés la raya al revés, le dijo. Mira, cosas que... No, yo puedo escribir diez libros. No, ¿y cuando chocó? Ah, también. Andaba en un citroen de esos, ¿viste? Que tienen el motor, no se puede empujar ni nada. Eso que... No sé cómo viene. Ah, se ve, se ve. Sí, sí, los primeros citroen. Y se quedó cerca el racing y era todo eso, era ripio. Claro, sí. Había una mujer que repartía leche. Y este no podía arrancar el coso, ¿viste? Siempre ahí. Y trabajaba de topógrafo. Y al ideal, señor. Entonces le hace seña a la mujer que andaba con una camioneta. Dice, mire, señora, me da un toquecito. Pero a este hay que levantarlo, eso más o menos, hay que levantarlo 60 kilómetros para que arranque. ¿Cómo no? Se sentó el tipo, ¿viste? Ahí miraba que nadie venía, mira así y venía a todo trapo. Esa camioneta, porque ella le entendió que tenía que... Ah, 60. Lo chocó, él se citró, él no quedó nada y él se mandó para atrás y se le cayó la peluca. Lo decapité, grito. No, el cuero cabelludo. Muy bueno. Ah, pero mirá, de eso te digo, tengo 50 mil. Muy bueno, muy bueno. Claro. Terrible. Los bailes, lo que son los bailes, ¿no? No, no se divierte mucho. Claro, claro. Sí, los carnavales, los carnavales se festejaban bien. Sí, todo el año eran carnavales. Sí, pero eso vos lo viviste más, porque yo estaba en los lugares cerrados, así. Claro. Pero él, sí, en los salones grandes de carnavales. Hasta doblete hacíamos, me acuerdo, un año. Hicimos doble, hicimos doble, dejábamos, no me acuerdo con qué conjunto era, sino era con la agrupación moderna. Dejábamos la batería y eso, para no transportarla y cada uno después agarraba su guitarra, ¿no? Salíamos corriendo para el San David y los otros tocaban acá en el Molino. Sí, y bailes de chacra también, ¿no? Ah, bailes de chacra. ¿Eso cómo era la historia? Nosotros con los claves de sol hemos tocado hasta en los morenitos pistas de tierra, con un escenario con unos tablones, ¿viste? Y una polvareda de aquella, ¿viste? Y nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Disfruta TV más Internet con planes de hasta 50 megas. Con planes de hasta 50 megas. Te esperamos en Belgrano 632, Rawson TV. O Trelew TV, Marconi 359. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1. Um, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Más los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enterás, tarde otra vez, mi amor. El 69% de los conductores reconocen manejar luego de beber alcohol durante los fines de semana. No seas parte de esas estadísticas. Si vas a conducir, no bebas alcohol. Municipalidad de Trelew. Trelew primero. Consejo Deliberante de Trelew. Un consejo de puertas abiertas. Una de las cosas que siempre les pregunto a Norberto a vos, era el tema del sonido. Porque ahora viste que uno va a tocar a algún lugar y hay unos equipos impresionantes, micrófonos, todo. Bueno, en esa época, uno veía un micrófono chiquitito y todo el mundo se divertía. Era cocina y los equipos de válvulas. De esos, sí, viste. Sí, y arreglátela como pueda. Y arreglátela como pueda. Pero todo el mundo se divertía. Sí, divertía, bailaba y te escuchaba. Y te escuchaba. Y te podía enamorar más seguido porque le podía hablar al oído y te escuchaba. Te escuchaba. Pero ahora no. Qué rever, ni qué caro. En esa época no había ni rever ni nada. Era un micrófono y el que tocaba el contrabajo. Entonces eso ni... Nada. Claro, ni enterado. Ni enterado. El piano mismo, Luis. Pero claro, no había como esto. Bueno, ahora el tema este, en el caso tuyo, con el piano tenías que ir a lugares donde hubiera piano. Claro, claro, listo. Y que te hubiera afinado. Ah. Bueno, nosotros allá teníamos, por ejemplo, en Buenos Aires, teníamos, no me acuerdo el apellido del hombre. 207, 07, 07, 07. Este número era. Sí. Que alquilaban el piano. Ah, te lo llevaban. Sí, sí, el hombre tenía el piano para alquilar. Y te lo alquilaban. Toda la noche que íbamos a tocar. Bardelli. Bardelli era el apellido del piano. Y le llevaba a algún lugar donde tocaba. Donde nosotros le decíamos, él, ya el piano estaba ahí. Pero en ese tiempo la gente respondía más a la música, era más alegre. Yo no sé si vos... Bueno, lo que yo le voy a poner acá es un tema que para mí, capaz que me equivoco, pero no está muy equivocado, que son el tema de los disc jockey. Cuando empezó a aparecer la música. Después vino eso, claro. Que fue como que los músicos en vivo medio como que empezaron a... Te aclaro, a eso iba. Sí. Empezó eso el sonido, como está. Después de eso, yo no podía estar sin tener una batería, un bajo, porque en los clubes nocturnos tocabas melódico, tocabas, necesitabas... Lógico, y la percusión. Pero ¿qué pasó? Después trajeron las pistas. Claro. El músico a otra cosa mariposa. Eso con las pistas, los cantores. Y el baile. Y bueno, así fue. Antes los bailes eran dos orquestas. La orquesta que era típica. La típica y la característica que tenía. Y en Buenos Aires eran tres porque había que tener chamamé. Ah, chamamé. Claro. En algunos lugares, sí. ¿Esa época era la época de Oscar Alemán? ¿Esa época o fue anterior? Bueno, ya hay más atrás. Mirá, con Oscar Alemán yo tuve la suerte de conocerlo una vez actuando en... que fuimos a Canal 7, él actuaba también esa noche. Y bueno, estuve charlando con él un ratito, ¿no? Porque eran filas y la gente se volvía loca. Él fue... En ese momento estaba... La mejora de su estrecha y corriente había. Estaba considerado... Muchos decían que era el primero, pero los americanos decían que era el segundo guitarrista eléctrico del mundo. De el mundo. No, no hablemos de... Esa época era la gente que iba a los bailes, lo iba a ver a Oscar Alemán, a otra gente también. Y a los cantores de tango. Sí, sí. Era el tiempo de las orquestas. Uno iba a bailar con Pugliese, el otro iba a bailar con Diangeli, el otro... Porque los bailarines... Esto lo que iba a preguntar, claro. Los bailarines buscaban... No, allá está Fresedo. Era otra forma. No, allá está Fulano. Y viste, cada uno tenía... En los carnavales cada uno se veía. Yo creo que se llama Colegiales donde lo vi. Oscar Alemán, Varela, Varelita, Dizarre... Ah, Varela, Varelita. Tres o cuatro orquestas en Buenos Aires estoy hablando, ¿no es cierto? Pero una de las culpas, de los motivos, creo yo, que las orquestas típicas también dejaron de actuar o de entrar en la gente, porque los chicos, cuando hacían una actuación, venían con unos roperos, unos baffles, y la orquesta típica era ir a un microfonito. Claro, claro, dos microfonitos y los bandoñones tirando como locos. En presencia, todo eso. Sí, sí, y por otro lado también las radios, esto era música en vivo. Pero otras cosas también. Se transmitía en vivo, ¿no? Los presupuestos empezaron a bajar, sí, empezó el trío. Sí, claro. Y se independizaron los cantores. Claro. Las orquestas, él era el cantor de Tor Varela, él era, y hacían su trío, y andaban solo, con mucha gente, claro. Antes eran 11, 12, 13 músicos. Cinco bandoñones, cinco violines. Aparte, el transporte tenía que tener todo. La estadía, el alojamiento, toda la comida. En vez vino el trío, el dúo, empezó con Roil y toda esa gente, hasta que llegó la pista y andaba el cantor solo, con su pista por todos lados. Y escuchame, hablando de trío, vamos a ir comentándole a la gente también que cumplen 50 años de esa época. Sí, y bueno, hoy hacemos... Y hacían esta historia, se juntaron y arrancaron allí, estaban tocando en Anchalá y en los lugares que fuera... Sí, 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 todos los lugares. Bueno, y hoy justamente, entonces, dentro de un rato nomás vamos a... A perfumarnos. A perfumarnos y hacer una actuación para todos los tangueros. Y con homenaje también, ¿no? Para todos los tangueros amigos que ya no están, un común homenaje para todos los que no están y para todos los viejos que nos siguen y nos van a seguir. Y gracias a ellos, nosotros llegamos a hacer lo que fuimos y yo soy el más agradecido. Porque viví siempre de la música y no me hicieron faltar el pan porque yo tocaba timbre y se me abrían las puertas. Pero ellos me ayudaban porque iban con su familia a Flavino, a nosotros. Claro, claro. Es el reconocimiento que tengo de esa gente. Así que para pasarla bien, para juntarse con gente que hace mucho que no vean, para esta historia. Ahora musicalmente, ¿vamos a ensayar o así nomás vamos a... No, y ahora vos le das el contito ese. No tenés, ponemos el disque y hacemos que tocamos, hacemos play ahora, ¿viste? Como es, claro, listo, ya está. Así que bueno, esperemos la... Qué alegría, ¿no? Qué alegría. Vos estás viviendo en Misiones. Estoy allá, sí. Ya sé. 30 años que estoy en Misiones. Bueno, he venido así en algunas oportunidades, pero no he tenido a veces la posibilidad de ver, ¿no? Porque he venido... Sí, por un motivo o el otro, claro. Sí, sí, no me he encontrado. Pero esta vez, bueno... Esta vez... Los vemos. Te aclaro. Mirá cómo se hace todo esto. Él me llama por tener un mirada, Luisito. Se me prendió la lamparita, que sé yo, voy y lo hablo a él. Le digo, mirá, Norberto, que viene costita. Sí, ya sé, me dijo. ¿Cómo la p***? Recién hablo, que fue. Se estaba haciendo todo bajo cuerda acá. Y me dice... Después le sigue hablando. Ya, dije que sí, lo que vos hagas, Luisito, vos sabés que contá conmigo. O estoy metiendo la pata, me dijo. Le digo, no sé, le digo. Llego a casa. Y cuento. Ay, papá, el tío metió la pata. ¿Por qué? Estábamos por homenajear a vos, ¿viste? Y venía costita y el homenaje como hijos. Claro, claro. Por el bienestar que le di, vamos a casa. Era el homenaje para mí. Me habían buscado una placa y tal. Entonces, le digo, mirá, hija, les agradezco todo. Pero vamos a aprovechar que viene. Son 50 años que tengo con el trío. Y ahí nació lo que vamos a tener. ¿Cuál fue la primera? ¿Se acuerdan lo que primero ensayaban? ¿Qué ensayaban primero? ¿Cómo era la formación? ¿Vos tocabas el bandoneón también? Con ellos, sí. ¿Vos cantabas también? No, ya estaban, ellos dos estaban más, digamos, más baqueteados. Después metí yo, bueno, y yo trataba de seguirlo. Y fue un bañón y cantabas también. Claro, pero yo trataba de seguirlo a Costita, ¿viste? Porque siempre fue mejor bandoneón que yo toda la vida, ¿viste? Porque él estudió, él estudiaba, ¿viste? Yo nunca estudié, él siempre fui un vago, ¿viste? Entonces, bueno, así que aprovechaba y lo seguía a él. Sí, lo que es completo. Con él tocábamos rechera, paso doble y todas esas cosas por la gente que la hizo, que eran todos paisanos, claro. Bailar, bailar. Gente de campo. Y este, cuando empezó, cuando llegó, empezó con todos los temas ese, Sandro era la locura ahí adentro, ¿viste? Y después, todo alegre, porque tiene chispa de... Y tango, bueno, todo lo que ustedes... Sí, sí, loco. Sí, sí. No, el repertorio era... Lo más que hacíamos era tango. Sí, sí. El repertorio, aparte era... Y en la charla, no te digo. Todo bien. Sí, te lo juro que... La verdad que es una alegría tenerlos con nosotros y la gente seguramente va a estar muy contenta de verlos. Va a pasar muy bien esta noche, seguramente. Y va a pasar la linda, va a recordar a cada momento. Que se pasó. La verdad que, sí, todas las épocas son lindas, ¿no? Pero esa época de Trelew se recuerda con un parque industrial con mucha gente trabajando. Sí, señor. Mucho dinero. No dormía nunca. Trelew, de lunes a lunes estaba toda la noche. Así es. Había... Nada que ver la tristeza que se ve ahora, ¿no? Sí, por allí estamos más tristes, ¿no? Pero en esa época, según me cuentan, se vivía... No, terrible, terrible. Otro tipo de situaciones, bueno, estaba muy bien. Así que, bueno, que la pasen linda y les agradezco. Che, qué haces. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Y, bueno, la gente está toda invitada, que quiera venir. Por 50 años más. Exacto. ¿No están diciendo malo? Che, ¿cuál va a ser el tango que van a arrancar? No, porque tenemos que hacer todo... Bueno, pero ¿cuál es el típico? Danzari, me gustaría. Ah, danzari. Bueno, vamos ahí a... Va a tener que sacar a danzari. Chao, muchachos. Gracias, Castillo. Muchas gracias por... Gracias a vos. Gracias a vos, como siempre, muy amable. Dale. Gracias a vos, como siempre. 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 Gracias a vos, como siempre.